Bueno, retomando el tema de los bandidos y de captura de los bandidos, siendo estos los carteles en Astur, cerca de la prisión, vamos a recorrer lo que es Bragmar para encontrar al bandido Ojibol, es carretero, este mob sale solo, nunca lo he visto con otros mobs y se encuentra dentro de la fortaleza de Bragmar, hay algunas partes que uno podría decir que es por fuera de la fortaleza de Bragmar, pero cuenta todavía como dentro de Bragmar, por la posición más que nada, la pos, y en unos 10 minutos aproximadamente de recorrer lo que es Bragmar, bueno, en este caso llevaba dos personajes, pero en unos 10-15 minutos puedes recorrer toda la ciudad sin ningún problema y encontrar al mob, por lo general las veces que lo he encontrado han sido cerca de la milicia, cerca de la arena y más comúnmente en lo que es la plaza mercante, que no hay nadie, pero en la plaza mercante y en el puente, saliendo de Bragmar hacia el norte, cerca de Landa Sidimonte, pero hay algunas veces como en esta que me tocó encontrarlo, en lo que es la parte, uno podría decir que es por fuera de Bragmar, en un pequeño mapa, de hecho son dos mapas en los que todavía cuenta como si fuera Bragmar, entonces aquí pueden ver como se recorren los mapas de la ciudad, y con la nueva característica que metieron en DoFu Retro se puede ver lo que son las casillas y los mobs con mayor facilidad, una vez que lo hayan encontrado, solo es cuestión de estar seguro que tienen la misión de captura de bandidos, y ya solo queda ir por él, si son monocuentas les dan 32.000 camas, y si son multicuentas pues tienen la posibilidad de tener un poco más de dinero, de camas, el mob es nivel 50 el personaje, y tiene me parece que 200 o 300 de vida, aquí lo vamos a ver, me parece que es de los mobs más fáciles de encontrar, que dan camas, pues buenas, en comparación con otros mobs que son más difíciles y dan menos camas, o los que dan buenas camas son muy difíciles de derrotar, porque hay veces que están junto con otros mobs, una vez que lo tenemos localizado, es como cualquier otro mob, hay que entrar y hay cierta cantidad de segundos para entrar y matarlo, el personaje de nivel 20 o 30 no debe tener problemas para derrotarlo, no pega mucho, es como si fuera un SRAM, pega más en lo que es el retroceso, de hecho tiene los mismos elementos o hechizos que un SRAM, el personaje tiene 300 de vida, no es ningún problema, una vez que hayamos terminado el combate, se nos va a asignar esta, puede ser, puede decirse como maldición, en donde se va a quedar el mob, que va a durar ahí hasta que lo entreguemos, no se nos va a borrar, no hay ningún peligro de que se nos borre la misión o la maldición, y se nos pierda el mob, entonces solo basta con ir a Storp, llegar a la prisión, hay que bajar con el guardia y hablar con él, le entregamos a Ojibol, y automáticamente nos transfieren o nos entregan las 32.000 camas, ok, aquí en la prisión se van a ir guardando todos los bandidos que vayan capturando, y pues eso sería todo.